Fíjese que es necesario para cuidar la familia y cuidarnos nosotros también, tener las prevenciones debidas y tomar las medidas que se nos han dado. Se quedó un trabajo excelente, de hecho estábamos rogándole a Dios que vinieran. Bueno, nosotros no hicimos la prueba en particular, pero muchos no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces esta es una buena opción. Gracias por ver el video.